Música Hola pelotanito, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, este es el episodio número 8 de Mundo Estelar Y como no, primero, antes que nada, estamos aquí con el señor Manuel Reston Canarias Que está abriendo cofres, hola Pablo, ¿qué tal? Madre mía, me has reventado todos los oídos, eh Sí, muy bien Y luego aquí arriba tenemos a Mr. Calabaza, el señor Oli Hola Oli, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? El calabazo también está bien Madre mía, el chistaco Bueno, nos encontramos aquí en el último episodio en el cual nos va a acompañar el señor Oli Así que hoy tenemos que intentar terminar el super coliseo, jaja, XD Así que bueno, el tejado creo yo que lo quiero hacer de cristal Entonces, ¿quién se quiere? Lo, 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 lo ¿A vos gustas mi nueva espada, chicas? Ay, ese creeper sí que... No, cuidado, cuidado con lo cultivo, lo cultivo, lo cultivo, lo cultivo Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 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 Manu Mamones Cuidado, cuidado Dejarme, dejarme, dejarme Se va mucho la castaña A ver, eh... El tejado lo quiero hacer de cristal, así que bueno He puesto aquí toda la arena que quedaba para cocinarla Entonces necesito que uno de los dos ¡No! Necesito que uno de los dos vaya a pillar un poquito de cristal Porque hace falta No sé si era suficiente Vale, Oli, vete conmigo entonces Sí, creo que Oli ha pillado un par de cosillas Yo, a ver, tengo el inventario más o menos limpio Mmm... Ay, lo malo Es que yo quería replantar la madera esta del bosque oscuro Porque quiero hacer la casa de ese material Y no quiero tampoco hacer la deforestación Entonces lo que estaba haciendo era plantarlo al lado de la casa Pero creo que lo he talado antes Y me he olvidado de pillar los saplings Así que por ahí mirad si hay saplings en el suelo, porfa Que es que lo necesitamos para hacer lo que sería el tema de... De la casa A ver... No me he tirado ni nada A ver, antes que nada Mmm... ¿Lo hago a mucha altura el techo o...? ¿O cómo? O sea... ¿Manu? ¡Uh! Oli, tío La colección es una troleada, ¿eh? No sé, a ver Sinceramente De los dos tú eres el que mejor sabes construir y todo eso Así que lo dejo en tus manos A ver, vale Entonces voy a hacer una cosa Ya que tengo el pico este con Siltouch Que es el pico de hierro que tenemos nosotros Pues si la cago Pues es muy fácil, ¿no? Ale, ¿qué era? Oye, solo un pequeño inciso Disculpadme si escucháis martillazos y todo el rollo Que es que el vecino de arriba se ha puesto... Pues no sé Hace ruido, ¿vale? ¿En serio? Sí, sí Estoy escuchando... Solo escucho martillazos y cosas raras Masi, Masi, Masi Mira, Masi ¿Qué pasa? Mira, mira, Masi ¿Qué pasa? ¡Ah! Hubiera estado guapo que te mates, ¿sabes? No, pero si... A ver, el objetivo era ser el motor, loco Cuidado, cuidado Dios, esto... En plan... Esto ahora a la hora de te pegarse es una troleada, ¿eh? Porque el tema de la conexión... O sea, imagina tú Los TPKill estos tan famosos Ahora en los servidores Es una troleada, ¿eh? O sea Te piden un TP o algo Y tú te pones al borde de un precipicio Y se cae ese hombre, ¿eh? O sea Si pulsa shift, ¿no? Hombre, si pulsa shift, no Pero ¿quién se tepea pulsando...? O sea Tú haces el comando No te da tiempo No, pero... Siendo sinceros Esta versión Masi, 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 masi Si estás haciendo mal esto, ¿eh? Ya, no Eso lo cambia ahora No te preocupes Te he consultado Esta versión de Minecraft No se va a actualizar en los servidores Creo, en todos Sí, yo creo que los de PvP Tampoco se va a poner, ¿eh? Porque, a ver A nosotros lo que nos gusta OCC 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 Cuando te da que empezar a acostumbrarse a pelear de la otra manera La gente va a empezar a perder partidas Y va a decir Esto es una caca Yo no juego más Esto es una caca Esto es una caca Y se van a servir todo el servidor Sí, eso está claro Dedicado a 1.9 Eso sí que va a molar Pero yo creo que los más famosos no lo van a hacer Nunca, nunca, nunca A ver, yo creo que harán versiones En plan Los más famosos, por ejemplo CubeCraft ¿No? Abrirá un servidor de 1.9 Dedicado a PvP Pues puede ser, ¿eh? O sea, yo lo vería justo Pero yo no creo que voy a jugar eso Pero que obviamente dejaran el de la 1.8 Separado aparte, ¿sabes? Que pasta no les falta, ¿sabes? Hombre, ahí en los dientes Claro Sí, soy Siempre me acuerdo de CubeCraft Por el administrador este, tío Junko A ver, ahora Entrando en Madrid Ya que estamos hablando de Minecraft Me gustaría preguntaros Primero a vosotros ¿Qué es lo que más os gusta del Minecraft? ¿Por qué? ¿Qué os llamó la atención A la hora de probar el Minecraft? Y te diréis Hostia, pues este juego está guay Voy a probarlo Oli, ¿a ti qué te llamó la atención? A la hora de... O sea, ¿de cuándo conoces tú el Minecraft, Oli? Pues me lo sé Yo a un amigo Que se llama Washi No sé si lo conoces Washi ¿Por qué? Washi Rules Era youtuber Bueno, junto a Zadi ¿Qué te pasó? A ver, cuéntanos tu historia La primera vez que jugué Juegué en un survival de la 1.8 beta Creo que fue O sea, la pre-beta No sé cómo se llamaba Sí, la alfa No, creo que era la beta La beta Pre-beta 1.8 o así Y me encantó O sea, me divertí un montón Sí que es verdad que me iba un poco mal Porque mi portales Pues bueno, tú ya sabes que La bancaquila Pero bueno, la verdad es que disfruté el juego Y entonces pues Me enteré de que había servidores Y jugamos con un townie de esos Los picos townies Que es de su ciudad y tal No sé si vosotros habéis probado eso No El tema del townie Con las ciudades En las parcelas, ¿no? O sea Sí, la ciudad es De hecho me acuerdo que nuestra ciudad Se llamaba Coffee Shop O sea Tienda de café Guadaba mucho, tío, sinceramente Y era una sensación muy guay Eran plan Los primeros indicios De facciones y tal Porque por ejemplo Tú podías ir al townie de otros ¿Sabes? Y el PvP estaba activado Y entonces podías matarles Y que te mataran Y era muy guay, tío O sea Podías hacer incursiones ninja y tal Podías intentar encontrar glitches En la protección De la ciudad Para romper cosas Para, no sé Para trolear un poco Y yo qué sé Ahí pues empezó todo ¿Y tú, Manu? ¿Cuándo conociste Hermine? ¿Crees? Coméntanos Pues a ver Yo lo conocí Pero fue una decepción rotunda Te explico, ¿vale? A mí me dijeron Hay un juego Lo que no recuerdo Quién fue el que me lo dijo Yo supongo que fue alguien de mi clase Hay un juego Que es la leche Míralo, no sé qué Te va a encantar Me lo instalé en el ordenador Y dije La madre que me parió ¿Dónde me ha metido este tío? Y encima, claro No me había dicho Cómo se jugaba Ni había visto nunca nada En Minecraft Entré en un mundo Yo solo Y no sabía Qué había que hacer en el juego Yo me veía ahí Con un puño Y sin nada en el inventario En plan Pero qué cojones Tengo que hacer en este juego ¿Sabes? Y después se hizo de noche Y no paraba de morir Pues ya tuve que ponerme A mirar tutoriales en internet Empecé en plan ¿Cómo se juega Minecraft? ¿Qué tengo que hacer? Y empecé Oh, pues mira Una mesa de crafteo Y así me hago una herramienta Y no sé qué Jugando solo Y de repente ¿Quién me salió? Willy Red Y así fue como conocí también a Willy Y digo Ah, pues mira Vamos a ver videotes de este tío A ver cómo se juega Minecraft Y todo eso Y la verdad que me enganché Fue una serie en la que él tenía Que tenía dinosaurios Y habían cigüeñas En la que él se hizo una casa En un árbol gigante y tal Y claro Cuando yo veía todo eso Después yo entré a mi Minecraft Y buscaba esos árboles gigantes Y esas cigüeñas Y esos dinosaurios Y esas cosas en la mina Y no existían en mi Minecraft ¿Sabes? Y de ahí pues poco a poco Me fui metiendo Y fui descubriendo cosas Me imagino Manu ¿Dónde están mis dinosaurios? Exacto A cigüeñas no Son avestruces Perdón Pero sí En plan Yo entraba y digo Chacho A mí esas cosas no me aparecen Y yo no puedo crastear eso Que la he crasteado Y no sé qué Y yo todo frustrado Pues así pasé uno o dos meses Hasta que me explicaron ya Cómo iba todo Yo me acuerdo Cuando un amigo mío Me enseñó el Minecraft Y me dijo Tío Prueba este juego Y me metió en una página De taringa ¿Sabes? Decía Minecraft El nuevo juego No sé qué Y tal Y me puse a ver las fotos Digo Pero esto es una caca De juegos con cubos O sea Esto que tiene de guapo ¿Sabes? Y luego pues Me lo descargué Y estaba en la beta La 1.7.3 Que no se podía ni comer O sea Era la barra de corazones Y ya está ¿Sabes? O sea Imagínate tú El cambio que hubo Desde por aquel entonces Y empecé a jugar Y me acuerdo Que el primer día Estuvimos hasta las 4 de la mañana Jugando ¿Sabes? ¿Cómo te quedas? Dale Dale Yo sentado Tal y como estoy No sé ¿Cómo te quedas? No Pero yo me acuerdo Que es que Durante esa semana Jugué tanto Que dije Tío Es que este juego Es la leche Y a partir de ahí Empecé a jugar Luego metí la primera Actualización Que fue la de la comida Y Creo que metieron Tantas cosas En esa actualización Que los que tenían Ordenadores cacas Como era el mío En ese caso Empezó a ir fatal ¿Sabes? Y era todo el mundo En plan Tío Este nuevo Minecraft Es una mierda Va topetado No puedo jugarlo Y Desde por aquel entonces Yo le cogí mucha mano Es que me gusta El Minecraft En el que puedo hacer tantas cosas Estúpidas ¿Sabes lo que te digo? Que es que Mola muchísimo Tío Vale Manu Si quieres puedes Tepearte aquí Para que veas Lo que he hecho En el techo Y me dices Si te mola o no Te pete para aquí Manu Pero ten cuidado Haz el shifting Por si acaso Te caes del Voy Que hoy le estás jodiendo Los cultivos La casa Y todo aquí Con el agua Y tal Pero es que Troll por favor Matarle Please Ahora ya murió Está por tus cosas Y déjame en paz ya A ver He estado He estado O sea En plan Jodiendo a más Y como A ver Y no he dicho Ni palabra Porque estás En modo monólogo ¿No? Yo me concentro En mis cosas Y ya está Manu ¿Has pillado Arena? ¿O no has pillado arena? Sí, sí La estoy cocinando ya Vale, vale Guay Es que yo ya me he quedado Ya sin cristal O sea Me quedan dos A ver Esto está bien Me quedan dos Pero ya tengo La mayoría de la estructura Terminada O sea Está muy guay Oli me da un miedo Tío Me voy a alejar de Oli ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Porque están buscando guerra Está buscando guerra La vamos a tener Que yo no me voy a hacer El servidor Sin luchar contra ti Manu Te está retando Déjame tranquilo Te está retando Ampli ¿Tienes el cristal encima? Eh no Está bajo Es que lo acabo de poner A cocinar ahora Acabo de llegar Vamos a dormir Y de ahí ya se habrá cocinado Algo para que puedas ir trabajando Sí, sí, sí Vale Bueno Échale un ojo ¿Qué te parece? Es un plan Una estructura Pues subiendo Poco a poco Hombre No sé Hasta que no lo veas Terminado No te puedo decir nada Pero de momento está bien Así Así ¿Qué? Así Mira ¿Qué pasa? Oli A ver Manu ven Espérate que hay aquí un creeper No, para Es importante Manu ven Eléctrico creeper Un segundo Un segundo Un segundo LOL LOL ¿Nos ha crasheado a los dos? Ha estallado el creeper Y nos ha crasheado el minecraft What the fuck Que sí, que sí A vosotros Ven Manu Manu Sabes más That buggy A ver ¿Qué me quieres enseñar? Oli A ver Tiene que venir Manu Si no lo puedes enseñar Es que Bueno A ver TP redstone Espera Que estoy tapando eléctrico piso Creeper Coñi A ver A ver A ver ¿Qué nos quieres enseñar? Que aquí Hay una mesa de grafteo Así que Cuidao, 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 cuidao Dale un ojo Uff Ah, que habías metido un creeper ahí, ¿no? Mamón No, no, no No, no ¿Qué le haces un ojo? ¿Qué? En serio, Oli ¿Nos has llamado para eso? Esperate, esperate Esperate, no, 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 no No, no, no No, no, mátalo, Masi Mátalo, se lo merece Nada Ya está, suficiente Vamos, vamos a dormir Dios, 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 Dios Que me quemo ¿Por qué bajáis tan lento? ¿Por qué bajáis tan lento? Miradme a mí Seguro que se ha partido todas las piernas, ¿no? ¿Pero hay las risas? No, no, está claro Y lo rápido que ha pasado ¿Quién te quita eso? Oye, ¿eso de ahí es cristal? Mmm 19 cristales Tengo un problema Y... ¡Hostia, hostia, hostia! Tío, tío, mirad la casa Mirad todo esto Espérate, espérate Espérate, espérate Cuidado, cuidado Espérate Creeper 1 Creeper 2 ¡Otro Creeper más! Pero esto que es loco Vale, vale He perdido mi pechera Tenemos un problema Y es serio Y viene referente A lo de perder las cosas Y es que no tenemos Más iron en la serie ¿Por qué explotan los Creepers Y te clasen en Minecraft? What the fuck Es que, ¿sabes qué pasa? Aquí está la pechera, Oli Oli, la pechera está aquí detrás ¿Dónde? Aquí, aquí encima Dios, cuidado Es que esto de noche, tío Es infumable O sea Hay una cantidad de mobs, tío Brutal No, no, a dormir a dormir Y hay que mirar todo esto, tío La estamos liando Sí Ah, las antorchas las de arriba, tío Si queréis puedo llamar a mi amigo Pacheco Para iluminar toda la zona Vamos a dormir Pacheco Aflojado ¡Eh! No, 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 no Ya está ¡Bieeeen! Entonces va a poner el ZZZ, ¿sabes? Tío, es que me gusta dormir Además, si abre los hornetes Olé Olé, vale Con 49 Ahora cuando se termine El que pueda que me lo suba O sea, se te pega y ya está Es que con eso no me va a dar Si te lo subes tú solo Yo te lo subo Súbeme la mega, por favor Jaja Te lo subas de compo Que va mejor, ¿vale? Y esa flecha Esa flecha Uy, casi la ha dado Casi, casi Me ha peinado la cabeza, ¿sabes? Esa flecha Iba con intención malévola A ver Yo no sé, pero lo íbamos a tener de esclavo Y al final lo único que está haciendo Es intentar matarnos todo el rato Sí, eso es verdad Vosotros me estáis intentando matar a mí Es diferente Pero, ¿qué? ¿Qué dices, loco? No es que sea un esclavo O es que es clavo ¿Sabes? Porque duele Ouch Es un clavo Me lo que ha dolido es si tú existes Jajajajajaja Pero mucho Me ha dolido mucho Espérate A ver Aquí hay un error Ah, vale No He perdido He perdido un cristal Y ya está más que en modo Calotutti Tío, modo Calotutti no Es que lo había hecho mal Calotutti Vale Ahí va Se saca la pinta El UAV Se saca la pinta Calotutti Bueno, 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 chicos Tío, no sé La cuadra kill Eso es cuando matas a todos los caballos, ¿no? ¿Eso que ha sido tu momento de anirreo? ¡Dios! ¡No! ¡No! ¿Qué ha dicho? No lo he escuchado, me lo he perdido He dicho, la cuadra kill es cuando matas a todos los caballos ¡No! ¡No, no! Lo que no entiendo por qué se ríe, ¿sabes? No, no, tío, no, no La cuadra kill, no ¿La penta kill es cuando matas a un pentor o qué? ¿Un tío que te está pentando o qué? ¿Que te está pentando? No, es un pentor que penta pinturas Ya está, se nos está yendo demasiado la castaña Bueno, a ver, esto ya está casi, casi O sea, a nada de terminar Pero espérate, aquí falta algo Es este sitio de aquí que está mal A ver, esto es así Y esto es azah Vale, muy bien, mi chico Así se hacen las cosas en mi barrio ¿Qué pasa? No, que el puto Oli me pegue Se esconde dentro de un árbol Oli sigue a Manu en Twitter Le da un follow Le bloquea ¡Oh, oh! Como te está amenazando, ¿eh, Manu? ¡Oh, oh! Amenaza Israel ¿Manu, algo que decir al respecto? ¿Manu? ¿Manu? No digo nada Le pide el DNI Le pide las llaves Pero se está yendo de las manos esto, ¿eh? Pero lee lo que le he puesto yo A ver ¿Qué le ha puesto? Oli hace como que se cae Y acaba de rodillas entre mis piernas Madre mía Madre mía Eh, alguno está en la casa Y me puede subir los cristales Plox Voy Que tengo uno encima Pero ya justo termino Eh... A ver No sé Si va a dar tiempo De terminarlo En sí En el episodio Pero vamos Más o menos ya está terminadito Eh... ¿Qué más? La parte de arriba Aparte de cristal ¿Qué le pongo? Madena Cobestone Ladrillos Arcilla Un cubito en Minecraft ¿Qué le he creado? Siendo sincero y honesto Se supone que ibas a decorar tú ¿Vale? Para que no me estuvieras preguntando esas cosas Porque yo no tengo ni idea Vale Pero tráeme el cristal Estoy subiendo Ah, a ver No te podías haberte pegado más rápido, ¿no? Ya, pero es que Estoy aprovechando el... ¡Oli! ¿Estás aprovechando el Oli? Oli Estoy aprovechando... Me cago en Oli Estoy aprovechando el viaje Para poner escalones Toma, Masi Espérate Que Oli no te ha puesto ningún bloque, tío ¿Cómo no? Que creo que te lo has puesto tú Yo no Yo pensé que te lo había puesto tú solo, eh Oye, Masi ¿Y este cristal con forma de pene? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué cristal? ¿El qué? No Esto es un cristal normal Dios Oli el pervertido Bueno, a ver ¿Qué os parece si hacemos ya... Vamos haciendo las peleas O sea, primero tú contra Manu Y luego yo contra ti ¿Pelea? ¿Pero por qué peleas? ¿Pero por qué me metéis a mí en vuestros rollos? Porque tienes que pelear para ser el mejor Claro Si quieres ser el entrenador Pero tienes que serlo Vale Es que lo eres, Manu Pero Manu, Manu ¿Por qué te tienes armadura de punteras? Masi, ¿sabes? También a partidos ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Es Masi Dame tu armadura Para que Oli me pueda matar a Gusti Y se vaya de la serie contento ¡Pero hijo fruta! Ahí te la he tirado Pero... Ah, vale Porque la tuya es encantada, ¿no? Claro Encantada Y su espada es de fuego Y cosas así, ¿sabes? Dame la espada Dame la espada Toma A ver, eh... Así dejo... Sí, solo falta un poquito más de... ¿Ya está todo el cristal quemado? ¿O queda más ahí abajo? Por cruciar Queda más, queda mucho más ¿Qué más? Lo que pasa es que no había carbón en los cofres O sea que... ¿No había carbón en los cofres? En los hornos O sea que se me ha olvidado meterlo Ah, vale, vale Pues voy para allá Vale, eh... Ir preparándonos Y ahora me entepé a vosotros Para presenciar el super combate Cha, 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 cha Yo ya estoy ready, eh Vale, vale ¿Tienes el escudo y todo también? Sí, no Ni me voy a poner Total Lo único que tengo que hacer es morirme rápido Y así ya... Te encargas tú de... Lo que tengo que hacer es morirme rápido, ¿sabes? Venga, muy buena Tú desgaste a Oli Y desgastelo, Manu, eh Vale Yo lo desgaste Yo le dejo preparado Intentaré quitarlo aunque sea medio corazón Y ya luego te ocupas tú Vale, eh... Manu, se ha buggeado esto, eh Manu, vamos a hacer una cosa Ahora te activas los hacks, ¿vale? Y matas a Oli Manu, 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 Manu Se ha buggeado esto, eh Sí, sí, sí ¿El qué? Ponte los hacks No es aquí agua, no es aquí agua No ¿No? No, no hay agua Pues mira, mira qué lento voy yo Mira, no puedo, no puedo Desconectate y conéctate ¡No! Es verdad Está todo buggeado ese hombre Vale, a ver ¿Dónde me pongo para presentar el combate? Aquí, venga Venga, a ver Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás Eh, eh Venga, ¿a qué voy? ¡Embieso! Espérate, espérate Vamos a hacer una cosa Eh, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Eh, ¿qué? Si quieres que sea un PvP justo Desnúdate y tira el escudo y la espada No, venga, venga Venga, venga Bueno, estamos aquí En este mini torneo De PvP Hoy se enfrentarán En la parte amarilla El señor La bestia del PvP OliGamerZ Hola, Oli ¿Cuáles son tus sensaciones Antes del partido? A ver Comenta rápidamente ¿Qué sientes? Debate aldeano Sobre política Ojalá se calle Se nos va mucho la castaña Bueno Y en el lado rojo de la Redstone Como no tenemos a Redstone Canarias Antes conocido como Manuel La Pizlazul y Madrid La Pizlazul y Madrid Bueno Vamos a dar Comienzo el combate Dos personas full hierro Con escudo y con espada No vale nada más Ni lava Ni bolitas de nieve Ni cubito de lava En Minecraft Ni cubito de nada ¿Vale? Venga Gracias por las papas Doy el comienzo En 3 2 1 Ojo, cuidado Venga, ahí empieza Ojo Ojo Porque el primer golpe Ya va uno contra uno Vale Dos golpes Dos golpes para Manu Tres para Oli Ojo Ahí está Sigue peleando Y Manu va a tomar por culo Oli 1 Mundo astral 0 Y ahora pillo la armadura Para pelear yo contra Oli Cha-chan 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 Que el tiempo que pierdes cubriéndote No sirve de nada Porque no te defiende O sea, vale Pues jugamos sin escudo Entonces Oli Yo pensaba No, juega con escudo Pero no lo uses Resulta que el escudo Solo te protege de mods Por lo que acabo de ver O sea, no te protege de daño Contra las personas Vale, pues ya está Venga Manu Avisa Venga Tú haz la cuenta atrás Tres Dos Uno Ya Ahí está Una No Descalificado No vale Descalificado No se puede usar Este tipo de cosas Vale, pues ya está Uno A la espada de Oli Le quedaba un uso Para romperse Yo no entiendo Por qué Espera Os voy a explicar Masi me ha saboteado De espada Eh No A ver Os voy a explicar Me ha ocurrido una cosa En el combate Mira No Manu No, no, no Que me va a matar Esperate Un momento 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 Un plux Un momento Eh Oli me ha pegado ¿Sabes? Y yo no me estaba cubriendo Pero me ha pegado Y no me ha quitado nada de corazones Tirás para atrás el vídeo Y lo veis O sea, ha sido Súper raro Y yo estaba cubriendo Y me han quitado cuatro corazones Que me queda un plazo Pero si ya me va a matar Que sí, que sí Está como súper raro Porque yo no me he cubierto En ningún momento Y aún así Eh No he recibido daño O sea Está súper mal hecho Bueno, voy a pillar los cristales que quedan Y Hemos quedado empate a uno, eh O sea Mundo Estelar 1 Oli 1 ¿Qué hacemos ahora para el desempate? Eh ¿Hacemos un poco de peso en camiseta? O sea, en plan Con el puño ¡A puño los tres! Sí, venga Venga, venga A ver quién es el mejor ¿Quién es el que tiene más swag? Venga, pues subo, subo, eh ¡Ay, que voy, weee! Subo por la cara, weee! Vale, venga A ver Esto lo dejo por acá Aquí El cristal Venga ¿A puño? ¿Matamos a puños ahora? Sí, sí Pero quítate la madura Quita la madura Quita el agua, quita el agua Maldita agua Es que es un bioma muy bonito, ¿vale? Ah, se me ha bugeado Es un bioma muy bonito Vale, pues muy bien Ah, Oli se ha bugeado Venga, Manu ¿Estás preparado? ¿Tienes full vida? ¿Estás ready? Sí, sí Pero esperate que venga Esperate que venga Oli Vale, Oli Eh Solo No, no Solo con el puño Oli deja todo en el cofre Te da lo todito todo, eh Ahí, ahí Oli, yo creo que nos ha perdido la mitad de cosas de esta serie De tanto morir por ahí a los randos No, no, no Venga, a ver Veníos aquí Todos al centro Venga Venga, Pwp Pero todavía no habéis peleado vosotros con armadura, ¿no? No, nosotros lo dejamos para el episodio final de la serie Nosotros tenemos todavía tiempo para hacerlo A ver Aquí el que se va hoy eres tú Entre los tres, venga Pelea a puño Que gane el mejor Venga, tres No, yo no Uno es encima y yo miro Venga, tres Tres, dos, uno Venga Venga No, no No, pero sin aliar No, dentro del estadio Metero, metero Venga, venga Ahí Uy, uy, uy Tengo un parazo en menos Uy, uy, uy Esto que es Pero Oye, está un mismo daño Espera, date la vuelta Hay que pegarle la boli también Que se está salvando Uy, 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 uy Ah, bueno Nosotros ya tenemos tres parazones menos también Cuidao No, 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 no Picarario Tío, voy a morir No, no, no Que me muero Que me muero Corre 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 Oli, estate quieto Pesao A ver, Tepe Venira para acá A ver, venga Pelea entre los dos Venga, venga Dale mandanga A ver, voy a hacer Tainsecero Tainsecero Vale Ahí está Batalla final De hombre sin camiseta Yo soy mejor con camiseta No, Manu Manu De, 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 de De, de De No, Oli Pero déjame en paz, loco Pesao, chaval El chiquillo Tepe, Oli Tepe, Oli Hola Venga, peleen, peleen Pero si estoy a medio corazón ya Que me ha tirado 20 veces la montaña A ver Déjame de trolear ya Tepe, recto Masi Ya está, ya está dentro Venga, vamos Pelea ya Vamos No tengo vida Venga, venga Uy, uy, uy Uy, uy, uy Pero a mí no me pegue A por Oli Uy 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 Vale, ya está Bueno, yo creo que Ha quedado algo claro Y podemos sacar una conclusión de este episodio Que los tres somos muy tontos Bueno, a ver Yo creo que vamos a ir dando el episodio ya por aquí Y que Oli va a morir Y que Oli va a morir Y que Oli va a morir A medio corazón Uy A ver No, déjame el mal, loco Vamos a hacer una cosa Vamos a despedir el episodio ya que se nos está yendo demasiado a la castaña A ver, Oli Oli, ¿cómo te lo has pasado en estos cuatro episodios? A ver, comenta, comenta ¿Qué sensación? Bueno, pues yo creo que me dejando el episodio por aquí Espero que estén muchísimas las colaboraciones como he hecho esta semana con Oli Ya buscaremos siguientes invitados Decidlo en los comentarios a quien queréis que invitemos en la serie Y a nosotros nos pondremos en contacto Estos dos siguen peleándose porque son como Yo que sé El Correcaminos y el Coyote Pues exactamente igual Así que bueno Espero que te hagan muchísimo A verlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, notenitos Adiós Adiós, platanitos Adiós, Oli